chicos vamos a hacer un vídeo porque ustedes lo piden y lo piden y lo piden y a ustedes nos leemos mucho pero pues estábamos dándonos un chancecito de mirar cómo poderlo subir pero aquí les tenemos hoy ya mexicanos el grito de guerra esta vaina se ve buena primero les queremos decir de antemano antes de ver el vídeo porque estamos en el tema pues ustedes saben que nosotros somos colombianos no tenemos mayor idea desde el tema mexicano entonces por favor no nos vayan a crucificar en los comentarios porque obviamente pues estamos lejos de saber muchas cosas que que pasan y han pasado en méxico a puras penas bros sabemos de la historia colombiana y eso y es un mal puntada y nos rajamos entonces amigos de méxico no sabemos mayor cosa casi nada para que vamos a aprender con este vídeo porque sé que tiene mucha historia mexicana vamos a traer que nos traen y eso sí comenten nos dejen los comentarios todo eso porque nosotros nos gustaría aprender de la historia mexicana por lo que vamos a ver aquí en este vídeo y si hay cositas que ustedes crean que queríamos saber déjenlas ahí que es muy importante para nosotros entonces vamos a ver el vídeo de méxico mexicanos al grito de guerra dale las banderitas las... ¿cómo se llama eso? las insignias insignias mexicanos hoy nuestra patria los hace un llamado oigan me gusta el ritmo eso es rap ¿cierto? rapeo oigan si el ritmo está como siempre lo hemos hecho que Dios y las gloriosas bandas de la tierra mexicana pata la serpiente de la... aquí leí la serpiente de la bandera de la... de la... de la bandera de México México Libre la historia y las glorias del pasado recuerda oh patria mía en cada hijo hay un soldado los ejércitos aztecas preparados a la vez enfrentándose a muerte con las tropas de Cortés españoles invasores superaron en vestiduras de los guerros mexicas pasando sus armaduras en 1810 iniciar independencia con Hidalgo dado el rito a la carga y su clemencia miles de hombres y mujeres con espíritu valiente murieron por un gran sueño una nación independiente en 1821 tanta sangre no fue en vano de la ceniza resurge el imperio mexicano wow macanísimo en el norte los apaches atacaba sin cesar atrapeña a los traidores los vamos a fusilar los gringos robaron tejas alimañas insensatas en el álamo pagaron con masacre los piratas los anti-expansomistas quieren más esos notorios tienen marcha toda el norte quieren nuevo territorio los gringos chambultepec con descari con desquicio lucharon hasta la muerte el batallón de san patricio Arizona Nuevo México y la alta california esa herida no se cierra simplemente se transforma pasaron muchos años desde la última ocasión desde Europa se orquesta y a la próxima invasión el 5 de mayo empezaron las agresiones los valientes sacan poxla peyeron sin municiones se dan al enemigo con rifles y con machetes dispare con los cañones en el muerto de los franceses en el campo de batalla el enemigo se destroza están hablando en los franceses el video está propio yo estoy jodida no se pierde no se empata no se pierde no se empata no se pierde no se empata survivor magen tan bacana virus 726 preparen armas en los cerros viva cristo rey van fuerte los cristeros en la biblia bien escrita cuando algunos les aterra tiempo es para la paz pero también para la guerra contra los japoneses batalla como ninguno sobre tales de el cielo escuardón 201 los esc Curtis colon 201 pelearon en la segunda guerra mundial nah pero no laыпna weg No tiene miedo tampoco Oigan los mismos errores Y azota la nación, se combaten estos males con unión y educación. Recordemos a los héroes y honremos su memoria. Mexicanos de estos tiempos, volvamos a hacer historia. Estadounidenses, japoneses, españoles y franceses. Ya han probado de nuestro coraje. Tenemos un corazón guerrero y valiente. Pero también lleno de bondad. Nuestra unión, valores y espíritu. Harán de este país una gran nación. ¡Uf! ¡Qué videazo! ¡Qué canción tan épica, amigos! ¡Uf! ¿El ritmo? Todo, 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 todo. ¿El video como tal? ¿Las imágenes? ¡Uf! ¡La locura! ¿Cómo te pareció? No, yo estoy muy... Quédate, nos dé su reacción de cómo le pareció el video. Yo estoy jodida. No, es que a mí me pega muy duro el tema de lo que es guerra. O sea, me tocan muchas fibras porque pues hablan de toda la historia, de todo lo que han tenido que sufrir, de todo lo que se ha tenido que batallar para poder tener una libertad de expresión, una libertad de cultura en todo. Y a la final estamos igual de jodidos porque pues seguimos con problemas, ¿sí? Seguimos con políticos, con problemas, con guerras, con que estos quieren más. Entonces es muy triste y para mí es muy triste porque mientras que veía rápidamente ese flashback de toda la historia, uno dice, pucha, tanta sangre derramada, tanta gente muerta y seguimos exactamente en las mismas, ¿sí? Mis respetos que ustedes hayan combatido, o bueno, o sus ancestros hayan combatido contra Japón en la Segunda Guerra Mundial porque sabemos que fue la Segunda Guerra Mundial, lo jodido que fue y lo que eran los japoneses en ese tiempo. O sea, no era cualquier cosa que se estaban enfrentando. Y que se hayan enfrentado a México, de verdad, a Japón, perdón, me da muchas ganas de saber más de esa historia de la Segunda Guerra Mundial con México porque realmente nosotros no teníamos ni la menor idea que eso había pasado. De verdad que hay como, ¿what? Sí, perdónenme si de verdad no sabemos mucha historia porque como le repetimos, no teníamos pues mayor idea, sabemos a duras penas, como les dijo Jimmy, lo de Colombia, pero sí nos gustaría que ustedes nos dieran muchos datos de la historia porque por lo visto ustedes han batallado más que cualquier país, fue madre para lograr su independencia y mantenerse ahí siempre independientes. Impresionante. ¿Cierto? Me gustó mucho. Contra japoneses, franceses, españoles, estadounidenses. Como la cuentan desde cuando llegan los españoles y todo lo que empiezan a batallar. Sí, con cortés. Pues eso sí. Todo lo que empiezan a batallar hasta lograr su independencia en 1810. Bueno, casi que todas las fechas de los países latinoamericanos, casi que todas se independizan sobre la misma fecha. Y obviamente pues toda esa historia como la van narrando aquí en esta canción, uff, impresionante toda la historia como la narran acá, brutal. Cuando están peleando con Estados Unidos y que sabemos, o sí lo sé, que gran parte de lo que Estados Unidos es porque se lo quitaron a México, todo lo que es la parte de Nuevo México. Por eso se llama ese estado así en Estados Unidos, Nuevo México. Todo lo que es el río Bravo para arriba, toda esa parte, Texas, era parte de México. Y pues afortunadamente pues no lo es en este momento. Igual que Colombia, amigos. Colombia era un país extremadamente grande, grande. Y por cosas políticas y por más que todo políticas, porque Colombia ni siquiera fue a guerras. Después de la independencia, Colombia ni siquiera fue tanto a guerras como ustedes. Y no diéramos por temas políticos y Colombia entregó para sus territorios de una manera absurda. Pero bueno, así somos amigos. Muchas gracias por ver este video. De verdad, quiero volver a ver este video y me lo va a dar unas 4 o 5 veces para poder entender más de la historia de ustedes. Les decimos que no vimos nada porque no queríamos, digamos, que espoilearnos nada. Porque lo mejor, lo más bacana es la primera reacción, ¿verdad? Entonces, pero prometemos que vamos a ver este video nuevamente, a mirar cada cosa, cada detalle, porque aquí nos escapan muchísimas cosas que obviamente ellos nos van a decir, ¿cómo así que no hablaros de tal cosa? Exactamente. Ayúdennos, por favor. Exactamente. Muy brutal, amigos. Pero no quería que reaccionáramos hasta mañana hoy. Sí, me encantó. A mí me encantó. Qué gran canción. Y vamos a reaccionar más adelante al de Latinoamérica, que también está por ahí. Me gustaría que lo reaccionemos. De pronto, esta semana lo traemos también. Amigos, muchas gracias por este video, por esa gran recomendación. Nos encantó. Amigos, síganos. Like, campanita. Dislike también, no pasa nada. Y amigos, tenemos un segundo canal. Es un canal alterno. Que es por si llega a pasar algo en este canal, ahí estamos. Allá nos encuentra. Se llama Mi Gente de People 2. Les vamos a dejar el link en la descripción solamente para que vayan y nos sigan. Y nos apoyen con todos, amigos. Gran saludo. Estamos hablando. Estamos hablando, chicos. ¡Chau! Adiós